...concreto, y a esto obstaculizado, que es prácticamente el tránsito vehicular. Vemos la cantidad de vehículos que están esperando para pasar el puente de San Miguel prácticamente, y vemos que los vehículos están haciendo unas largas colas. Son los trabajos que se vienen realizando en el puente de San Miguel. Vemos ahí a la luminaria de Unicom, que está realizando los trabajos correspondientes. Y esto ha hecho que prácticamente no pueda pasar un solo vehículo. En estos momentos, el tráfico es bastante pesado por los trabajos que viene realizando la empresa para poder encofrar este puente de acá del canal de San Miguel. Vemos a la policía que está tratando de que se vayan los vehículos a la ANO, porque hay cierto malestar ya por los trabajos que se vienen realizando. Bien, estamos ahora aquí, justamente en el puente de Canal San Miguel, donde se ha estado llevando ya a cabo lo que es el encontrado, demasiado concreto, donde ha prácticamente hecho la paralización hace un momento del libre tránsito de los vehículos, porque la máquina de Unicom, lógicamente, estaba haciendo el paseo correspondiente. Vemos a inspectores, policía nacional, que están trabajando arduamente a esta hora de la tarde. En este momento se ha paralizado el tránsito prácticamente para que Unicom pueda ya ser el paseo correspondiente de todo el concreto, en esta parte de lo que es ya este puente del Canal San Miguel. Un momento, se viene preparando toda la materia. Está la máquina de Unicom llegando. Vemos el tráfico en estos momentos. Paralizado para que pueda hacerse el paseo correspondiente. Viene una máquina de un desayuno en todo el rato. Paralizado para que pueda hacerse el tráfico de desayuno. Oh, bien, estamos con el ingeniero Franklin, ingeniero. Vemos que están en estos momentos ya Unicom haciendo el paseo. Para este puente que se va a hacer aquí en San Miguel, ¿Cómo van? ¿Qué es lo que realmente están realizando los muchachos de estos? En este momento estamos realizando el vaciado del estribo, en la parte izquierda, que vamos a luego conectarlo con la parte derecha donde ya tenemos la instalación. Tenemos un concreto de un licor de 210 de resistencia. 210 de resistencia. Sí, así es. Eso es lo que nos queda en los platos. El expediente está especificado. Con 210. En este momento se ha pedido 20 metros cúbicos. Y hemos vaciado ya con dos mixers, que han traído 8, 8, 16. Y aquí tenemos el último mixer, que tenemos 4. Para completar la parte de la plataforma donde va a descansar la losa. Y enseguida vaciamos la viga. Hay una viga en la parte lateral de este lado, que comienza a concluir. Esta es una primera etapa. Una primera etapa. Son 4 etapas. 4 etapas. Primera. ¿Ya? Primera. Yo venía la segunda. ¿En la dos? Ya. Terminamos, vaciamos las losas. La viga. Dejamos fraguado una semana. Y lo vamos a hacer un aditivo. Hacer adelante fragua. ¿Para qué? Para no perjudicar con el tránsito. Una vez que lo vamos a habilitar, teníamos listo. Ya empezamos al otro rago ya. ¿Pues más o menos cuánto tiempo va a demandar esta primera etapa que está por allá? Ya la primera semana ya de agosto. De agosto. De agosto. Dos diez días. Dos diez días. Contamos esto. Terminamos y ya vamos a pasar por este lado. Para que luego, irnos a la tercera y cuarta etapa no. ¿Verdad? Cuánto etapa que falta. Para realizar y sumilar a ti dentro del puente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mucho gracias. ¿Y esta parte de aquí todavía? Una vez que desencobremos, lo vamos a empezar a rellenar. Ya empezamos a rellenar todo esto. Entonces, esto lo vamos a rellenar dentro de dos días. Ya. Dentro de dos días. Y llegamos a poner ya material seco, compactado. Para que ya tengamos ya de vida. Un poquito que se está obstaculizando el tránsito, pero se pide comprensión ahí. Claro, lógico. Yo quisiera que nos comprendan. Yo desde hoy día, a dos semanas, a otro día será, pero nos vamos a evitar. Como ustedes ven, no tenemos espacio para que el vice pueda adentrarnos. Entonces, de esa manera, estamos caluzando a la ropa de Cañete. Y no quiero que nos entienda, que nos comprendan. Pero estamos trabajando por esta obra que al final va a quedar para él. Ok. Muchas gracias. 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 Y esto es lo que ha causado prácticamente los trabajos que vienen realizándose en el puente, en el canal, en el puente San Miguel, ¿no? Donde vemos que los vehículos están prácticamente unos tras otros, ¿no? Y una larga fila de vehículos que están tratando de pasar, pues, lo más rápido posible. Como que tengan un buen tiempo también ya en estos sectores. El trayecto es lento, por el vaciado concreto que se viene realizando en el puente San Miguel. Y esto es un buen tiempo. Y esto es un buen tiempo. ¡Suscríbete al canal!